Los Vecinos Green están de regreso con el estreno de su tercera temporada, pero las buenas noticias no terminan ahí, ya que recientemente Disney Channel decidió renovar la serie para una cuarta temporada y también anunció que tendrá su propia película animada. Conoce todos los detalles aquí en Big League. Bienvenidos, la popular serie Disney Channel Los Vecinos Green recientemente anunció que su tan esperada tercera temporada se estrenará este próximo 12 de febrero de 2022, algo que alegro bastante a todos los fanáticos. Pero, 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 las buenas noticias no terminaron ahí, ya que Disney sorprendió a todos con el anuncio de que Los Vecinos Green había sido renovado para una cuarta temporada y se había dado luz verde para la producción de un musical animado de Los Vecinos Green, la película. La noticia fue de reconocer por muchos portales de noticias, así como Animation Magazine, el cual publicó un artículo donde informa que Big City Greens o Los Vecinos Green han sido renovados para una cuarta temporada, la cual junto con la tercera sumarán un total de 100 episodios más por estrenar y también tendrá un musical animado que servirá como una película spin-off para Disney Channel y Disney Plus. A todo esto, Ayo Davis, presidente de la marca de televisión de Disney, declaró. Chris, Shane y su equipo hicieron esta decisión fácil porque constantemente convierten su fuente de ideas audaces en entretenimiento que se conecta con los niños y las familias y atrae a los fanáticos de la animación de todas partes. Ya sea que esté en el trabajo o en casa con mi familia, me uno a los millones de espectadores de todo el mundo que esperan con ansias todo lo que Big City Greens tiene reservado para nosotros. Como algo especial, Disney Channel también reveló la fecha de estreno y la sinopsis de los nuevos episodios de Los Vecinos Green que se estrenarán a partir del 12 de febrero, incluyendo otras series animadas como The Ghost and Molly Magee, que por si lo quieres revisar, te dejo el link en la descripción. Esta nueva película animada, así como la cuarta temporada de Los Vecinos Green, tendrán como productores ejecutivos a los creadores de la serie, los hermanos Chris y Shane Houghton, quienes por cierto, basaron los vecinos Green en sus propias vivencias, como niños que crecieron en el campo y luego se mudaron a la gran ciudad. Hasta el momento no se sabe mucho más acerca de la película animada, pero lo más seguro es que se trate de un musical animado que nos cuente la última gran aventura de la familia Green. Posiblemente se produzca todo el 2022 y se estrene a finales del 2023, una vez finalice la cuarta temporada, ya que como se ha estado volviendo costumbre, las series animadas populares terminan con una película y Big City Greens tendrá su gran final con todo su esplendor el próximo año con Los Vecinos Green, la película. Como dato curioso, te diré que algunos fanáticos de Disney se han quejado de que al mismo tiempo que Disney Channel le da más oportunidades, temporadas y hasta películas, a algunas series como Los Vecinos Green también reduce los episodios de otras series igualmente populares, como The Old House. Y ya que ahora sabemos que Ayo Davis es el encargado de la marca de Disney y esta fue la razón por la que decidieron cancelar a The Old House, es posible que él sea responsable de la cancelación de The Old House. Y lo vamos a descubrir. Pero bueno, solo nos queda disfrutar del estreno de la tercera temporada de Los Vecinos Green en febrero y esperar hasta el próximo año para ver el estreno de la cuarta temporada y el musical animado de Los Vecinos Green, la película. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Dave Stevens. Saluda a Mimikli. Pregunta, si tuvieras la oportunidad de hacer tu propia serie animada, ¿cómo crees que se diga? Pues... Escena 1 toma 4. Comprame su bici ya. Y Marty Green. Me saludas Mimikli, porfa. Pregunta, ¿ya te enteraste que la primera temporada de Villanos aún no termina? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Me colgó? Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mimikli. Mimikli.